Para poder colocar nuestra cámara Sony ZV-E10 en el idioma español lo que vamos a hacer es presionar en la tecla de menú Luego nos vamos a dirigir hacia esta cajita de herramientas Una vez que ya nos encontremos en la caja de herramientas nos vamos a ubicar en la página número 3 Nos desplazamos hacia la parte inferior e ingresamos en esta opción para poder cambiar el idioma Ingresamos, como vemos en este momento se encuentra en el idioma inglés y vamos a elegir esta opción que dice español La elegimos y como vemos automáticamente nuestra cámara ya se ha cambiado al idioma español Eso fue todo por el video de hoy, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!